¿Qué tal amigos de CineGamers? En el de las armas es en donde hay que cuestionarnoslo y también hay algo súper súper importante que quiero meter de una vez y para que lo tengan en consideración parece ser que en la 2.2 se viene reron ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando se vaya va luego sigue Kokomi y yo les iba a decir de hecho en mi video que si valía la pena o no rerons y demás que se esperaran al fin de semana porque generalmente es cuando mi joyo nos publica el nuevo personaje lo han hecho en los últimos parches y ahorita ya lo hicieron de hecho si nos vamos un poquito más aquí arriba ya está publicado acá este hombre de Totman y de aquí es en donde empiezan a venir varias dudas porque después de eso no hay nada más en el Twitter oficial Entonces aquí es cuando uno se empieza a preguntar qué es lo que va a pasar Actualmente en este momento quizás en unos 3 o 5 días ya sepamos si Totman es 5 estrellas o 4 estrellas pero vamos a hablar de las dos posibilidades Si Totman es 5 estrellas quiere decir que se viene por lo menos un reron de aquí hay dos posibilidades una es Albedo otra es Ganyu Ganyu es uno de los personajes que más está esperando la gente por un reron porque incluso cuando salió oficialmente a finales de febrero Este no principios de a finales de enero principios de febrero mucha gente no le tiró mucha gente no creyó en ella mucha gente se la quiso esquipear porque prefirieron o a esta Jutau o también porque quisieron a este Xiao y mucha pero mucha pero mucha gente se repitió de no haberle tirado a Ganyu Porque actualmente después de un año de juego es el DPS más fuerte que existe es lo más roto que existe en el juego como DPS y es un puto personaje que vale bastante la pena Entonces mucha gente ya lo ha visto y la está esperando mi joyo lo sabe sabe que es dinero también sabe que mucha gente podría no meterle dinero ahorita vale y meterle dinero cuando salga Ganyu Ya sea para sacarla o sacarle constelaciones porque sus constelaciones también valen mucho la pena Entonces he de ahí que podría ser que sea primero Ganyu pero Albedo también por cosas de que ya nos vinieron otros reron entonces casi casi el siguiente reron debería ser Albedo Entonces podría ser una de esas dos en caso de que Tonma sea cuatro estrellas entonces ya sería confirmado que serán Albedo y Ganyu los reron de la 2.2 Entonces por eso tengan ojito con eso yo creo que los rumores de que será van a ser como por la segunda semana del banner de Val para que lo tengan en consideración si es a que le quieran tirar Porque eso sí y ahorita vamos a hacer ya un poquito más grande esto que pasa con Val o con su banner Esto ya lo había mencionado antes pero se los vuelvo a mencionar amigos los arcontes son personajes muy muy buenos son personajes que te van a ayudar muchísimo Pero al mismo tiempo son personajes support así fue Benty así fue Shanling Yo sé que algunos de ustedes me van a decir yo uso a Shanling como DPS felicidades lo estás utilizando mal y estás perdiendo mucha vida que podrías estar utilizando para que se hiciera realmente mucho mejor el escudo Como DPS está perdiendo mucho daño en tu team pero si tú lo quieres jugar así adelante no existe al final del día pvp si así te pasas el abismo pues adelante juégalo como tú quieras Pero su verdadera función es como support y ahora que llega Val también viene para ser un support Que es la diferencia de un support como los que tenemos atrás como Sakarosa como Shanling a lo que sería un support como un arconte Que generalmente los supports arconte no necesitan mucho para ser buildeados y que ya empiezan a su funcionalidad Y segundo que ayuda mucho al jugador casual y esto espero que nadie se ofenda no trato de ofender a nadie No es un jugador casual que no le meta muchas horas al juego o que cuando le meta horas al juego no esté obsesionado con hacer Es que si voy a utilizar esta alineación y voy a utilizar este personaje necesito hacer este número de ticks y necesito romper este número de animaciones Para poder sacarle el mayor provecho que eso ya son jugadores mucho mucho más experimentados y que tratan de sacarle el mayor partido a las cosas Incluso jugadores que no saben armar a sus personajes o que no le han salido buenos artefactos Te ayuda muchísimo tener a un arconte pero muchísimo sube tu cuenta bastante y te ayuda a hacer mucho más amigable tu juego en Genshin Impact Pero al final del día cuando tú ya sabes jugar muchas de estas cosas no son tan necesarias En caso de Val así como Venti fue un personaje que nos ayudó a juntar enemigos para poder hacer el mayor daño en el menor tiempo posible Y bajar resistencia gracias al set de Anemo que eso también lo podría hacer Zacarosa O que Shaolin nos está dando muchísima vida adicional y entonces podemos hacer varias combinaciones Que de hecho con Ganyu va bastante bien Pues bueno con lo que va a hacer esta Val lo que va a hacer es que nos van a dar mucha recarga de energía Actualmente en la 2.0 necesitamos recarga de energía Mi respuesta sería que no salvo por un personaje que es Eula En el resto de los equipos te sobra la recarga de la energía Yo en varios equipos que tengo en donde no llevo a Eula la verdad es que hago mis rotaciones Por ejemplo lo que sería la rotación en donde tengo a este Kazuhan Donde llevo a Shaolin, en donde llevo a Bennett, en donde llevo a Shinkyu Y generalmente de una sola retación me vuelvo a subir toda la energía de mi equipo Y puedo volver a tirar los ultis pero tengo que esperarme los cooldowns Mi otro equipo que también me pasa mucho con esto que podría ser Ganyu otra vez Shaolin Porque Shaolin es un monstruo amigos en serio Ojalá la quieran utilizar porque es una bestia También está ahí Bennett y al final estoy usando a Venti También hago las ultis de todos y cuando termino vuelvo a tener las ultis de todo Y así hay muchas rotaciones que no se necesitan Esto pasa porque ya sabemos jugar, porque ya sabemos como armar los equipos Porque ya sabemos como armarlos para tener estas recargas de energía Entonces sinceramente aquí Val va a estar sobrando Me duele decirlo porque es un personaje que quiero mucho y que le vaya a tirar constelaciones Pero va a estar sobrando para muchos de ustedes Actualmente el único lugar en donde realmente va a ser un aporte abismal Y va a verse un cambio muy muy importante y va a ser para mejor Va a ser con Eula Si tú no le tiraste a Eula y si tienes otros personajes Deberías de plantártelo si realmente vale la pena tirarle a Val O si mejor te esperas porque muy posiblemente se viene Ganyu en la 2.2 Y entonces te va a convenir mucho mejor daño como DPS Si me dices Peter es que luego por cosas del abismo o es que por el fuego La verdad es que necesito a alguien que haga un muy buen daño de fuego Y necesito un DPS que haga fuego Te voy a ser sincero después de casi 10 meses de juego Sinceramente no necesitas a un piro que sea carry para eso Porque aquí ya tienes a Shanling Shanling creo que es un personaje que muchos de ustedes han menospreciado Y que deberían de darle su lugar Al final del día cada personaje bien armado vale la pena Y eso va con todos Pero hay personajes que están en diferentes niveles Aquí Shanling se ha demostrado últimamente Hay videos de hecho les voy a dejar uno que hizo Pakinov En donde se hace que tanto daño hace Shanling Este Shanling con sets muy parecidos Que se los va cambiando entre Shanling Entre Diluc y entre Hu Tao Y el resumen de ese video amigos Es que Shanling es más fuerte que los otros dos Ese es el resumen Lo mejor que te puede pasar es Shanling Es una bestia de personaje Te la regalan cuando estás haciendo el abismo al principio del juego Yo no saben cuando estaba jugando en Playstation Y estaba tratando de sacarla Llegar al abismo y poder sacarla Para mi era si la necesito la necesito Y cuando la obtuve Mi upgrade en mi gameplay Fue mucho mucho más alto gracias a ella Sacarle constelaciones te va a venir fenomenal La constelación 4 si no me falla la memoria Que es una de las más importantes Aumenta el tiempo de tu ulti Por un 40% Que la ulti de Shanling dura 10 segundos Entonces pasa a ser de 14 segundos Lo cual le viene fenomenal Pero todo lo demás que aumenta El daño de la ulti El daño de Uova Todo 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 le viene increíble bien a Shanling Entonces pues yo la verdad ahorita la tengo en C4 Ojalá que en este banner ya por fin la tenga C6 Y la sigo recomendando un montonazo Si tú la tienes arraigada ahí a un lugar Métele libros Súbele al 70 al menos Métele talentos La primera habilidad No, no es necesaria O sea Su ataque básico No necesita que le metas ahí Pero puedes dejarla 1, 6, 6 O incluso 1, 8, 8 Y si le sacas constelaciones Ya saben que nos regalan 3 niveles adicionales Y si ya la tienes 8 Pues sería entonces 1, 9 Perdónme 1, 11, 11 Y si la tienes al 6 Entonces sería 1, 9, 9 Y verías un cambio Radical Radical en el daño Que hace esta mujer Es increíble Entonces ya desde ahí Cada Shaline que te salga Es absolutamente Una gran adición a tu equipo Y pues no deberías de enojarte En caso de Sakarosa También había sido un personaje Que se le consideraba Como que el 20 y poche O como que Bueno si no tienes a 20 Esta es la mejor opción Hasta cierto punto Sigue siendo cierto Pero después de los buffos Que tuvo a Nemo La verdad es que Sakarosa Subió muchísimo su categoría Muchos te podrían decir Que incluso Steergot Es un gran gran personaje También Van de la mano Estas dos De hecho cuando yo no tenía 20 Jugaba con Sakarosa Y con Shanling En el mismo equipo Y les puedo decir Que son muy buenas Compañeras juntos ¿Por qué? Porque con la ulti De Sakarosa Que ella va a imbuir El daño que se esté haciendo Por ejemplo Si ya tiraste La ulti De esta Shanling Lo que va a suceder ahí Es que va a imbuir el fuego Va a estar haciendo daño De fuego Y además va a estar Bajando las resistencias A ese elemento Con el set de Esmeralda Por lo cual Va a hacer todavía Más daño Shalink Son muy buenas compañeras Estas dos Son mega 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 Miggis Estas dos Como no tienen una idea Y les va a venir fenomenal Tenerlas Si tienen a Bennett Pues bueno También con Bennett Y ellas dos Ya tienen prácticamente A todo el equipo Y el DPS Puede ser Tartaglia Puede ser Diluc Si es que a muchos Le ha salido Diluc Y bueno Ahí tendrías triple piro Lo cual ya no es tan bueno Pero ahí podrías hacer Un cambio Si tienes a Shinkyu Le puede venir fenomenal Para empezar a hacer vaporizados Este O sea Hay varias cosas Que se pueden hacer aquí Incluso Aunque parece ser Que no tuvieras ningún DPS Ahí Bennett podría ser El DPS del equipo Porque se hace Un gran Gran equipo Con todas ellos juntas Uno de sus mejores libros Es Cazador de cuentos de dragón El cual Es un libro De tres estrellas Que casi todo el mundo Tiene Y que puedes refinar La R5 Y no necesitas Siquiera subirlo Al 90 Ni nada Lo puedes dejar En R5 En nivel 1 Y ya es un pedazo De monstruo del libro Porque este Es que cuando tú Tiras alguna habilidad Y luego cambias De personaje El siguiente personaje En R5 Gana un 48% De daño Adicional Del que tiene base Entonces por eso Es que luego ven Que dices Dios mío ¿Cómo es que lograste Tener a tal personaje Con 4000 de ataque Que trampa hiciste O demás Y es gracias A Zacarosa Y que tiene Este libro Entonces le viene Muy bien Y las constelaciones También de Zacarosa Le vienen fenomenal La primera constelación Que es una de las Más útiles que tiene Hace que cuando tú Lanzas la habilidad De Zacarosa En vez de que la tire Una vez Y luego tengas que esperar Como 8 segundos En poder volverla a tirar O eran 6 segundos Una cosa así La puedes tirar Inmediatamente otra vez Puedes tirarla Dos veces Seguidas Sin tener que tener Nada de un libro De sacrificios Ni nada de eso Lo hace en automático Después de eso Ya tiene ahora sí El cooldown Este que debe de tener Pero te viene De ahí muy bien Tener las habilidades Que va a aumentar Su ulti Le viene fenomenal Que lances La pasiva También le viene fenomenal Este Perdónme la pasiva Su habilidad básica Que ya habíamos dicho Este Le viene fenomenal Todo en ella Es muy muy bueno Y su última constelación Te aumenta El daño elemental Lo cual También es Muy bestia En este juego Porque estás haciendo Combos elementales Todo el tiempo Y que aumentes Ese daño Es como si fuera La segunda constelación De Kazuha Muy Muy Pero que muy buena Estas dos adiciones Que se tienen aquí En caso de Sara De momento No me atrevo a decir Si es buena O si es mala Hemos tenido De todo en el juego Hemos tenido Veces en que decimos No es que se viene Rosaria Que hype por Rosaria Rosaria aquí Rosaria acá Rosaria por Akuya Y termina Estando Hasta abajo En las tier list Casi nadie la utiliza Le ha pasado también A Janfei Si no me falla La memoria Es su nombre Se tenía mucho hype Por ella Y en muchas de las listas Está hasta abajo Porque se puede hacer Mejor rotación Combinaciones Y demás Con otros personajes Entonces Podría pasarle Como a Sayu Sayu era un personaje Que mucha gente No esperaba nada De ella al principio Y después Cuando la empezamos A jugar En el de prueba Dijimos Pero que personaje es Y empezamos a tirarle Nada más un poquito Para sacar a Sayu Entonces bueno Ahí pueden ver Que puede pasar De las dos formas En este momento No me atrevo a decir Si va a ser Un gran personaje o no Vamos a tener que esperar Al día de mañana Que la gente La empiece a sacar Que la empiece a buildear Y que la empiece a utilizar Yo mi recomendación Para muchos de ustedes Es que no se quemen El primer día A ver a Putupau O a ver a personas Que si o si Van a estar tirando La C6 R5 su arma O van a sacar La C2 Como yo O sea Ustedes mejor Espérense a ver Que es lo que va a venirse Tienen tres semanas Para tirarle a Val Pueden si quieren Ir farmeando Sus recursos Buscando Con la señora Pues ahora si Que lo que van a estar Para subirle A los talentos Pueden irse Por ese lado Mientras que están seguros Si realmente Es que la van a querer O si es que la necesitan O si se pueden esperar A lo que viene Una cosa que si Les quiero mencionar Amigos Es que creo que Val Es el primer paso De un nuevo meta Que se va a venir En el segundo año A Genshin Impact Creo que esta Eula Era una muestra De ese nuevo meta Que estaba testeando Mi joyo Y que estaba consciente Que muchos jugadores No podían usar Bien a Eula Por la recarga De energía Que le costaba Mucho Y que bueno Con esta Val Va a cambiar eso Creo que Van a salir Muchos personajes Durante este segundo año Que van a tener Ultis Extremadamente Broken 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 Vamos a decir Dios mío Que cosa tan más Asquerosa De daño Está haciendo Pero que van a tener Unos tiempos De recarga Muy altos Y que para poder Solucionar eso Su mejor compañera De esos equipos Va a ser Val Entonces creo que Por ahí es que se va a dirigir Pero son suposiciones Entonces piénsalo Mucho antes de tirarle Porque pues puede ser Que no te convenga tanto Y si se vienen Estos rerums Pues más En caso de las armas Tenemos la espada De sedia Curiosamente Nos ponen primero Esa antes Que la lanza De Val Que es lo que realmente Importa Recuerden que Es una lanza Cuando Val Tira azul Y se transforma En la espada Que tanto nos gusta Todos de las animaciones Como las que les puse Al principio Y si Sigue siendo La mejor lanza Para Val Sin importar Como la vayas a utilizar Es muy muy buena opción Después de esa Hay muchas opciones Todas son lanzas De justamente Del banner De armas Después de eso Tenemos una opción Que es La lanza Del pase de batalla Y después de eso Su mejor opción Si es que Eres 100% Free to play Y que nunca Le has tirado Al banner de armas Y que no tienes El pase de batalla Nunca te ha interesado Invertirle ahí Va a venirse Un arma Que es Este de catch Que Ya se anunció Ya la podemos ver Que va a ser La mejor lanza Para Val Para el free to play Eso es lo que se menciona También aquí tengo Unos Ah Como que No se Hasta que punto Sea cierto Porque esta De la captura Que es la que Están viendo aquí Que ahora si Ya la puedo mostrar Y aquí Mi joyo Ya la puso Tengo Sentimientos Encontrados Con esta lanza Porque ya nos Ha pasado Muchas veces Que decimos No es que Se va a venir Esta arma De evento Y va a ser Lo mejor Del mundo Y termina Estando Medio pocho Termina estando Medio No va a funcionar Como creíamos Por ejemplo Con cuentos de dodoco Mucha gente Decía No con cuentos de dodoco Le va a venir fenomenal A kli Le va a venir fenomenal A janfei Y termino siendo Que no Termino siendo Como que una opción Viable Muy buena Si no tienes Otras opciones Mejores Pero incluso En el banner Que ahorita vamos a regresar El libro Que te puede salir Ahí Es mejor opción Para esos personajes Volviendo A decirte Entonces Cuentos de dodoco Está como que Medio ñe Y eso le paso También a La espada Que mucha gente Luego me pregunta Por ella De cuando fue El evento En espina dragón Que está bastante bien Pero hay mejores opciones Como la espada Del sacrificio Entonces Eso vuelve A la otra espada Como que también Ahí está Pero Y estoy hablando De dos armas Que son de cuatro estrellas Que son superiores A las que nos dan En los eventos Por eso es que Esta arma Como que no sé Hasta qué punto Realmente vaya A estallar Como debe ser Que va a estallar O si se va a quedar Medio pochilla Entonces No sé En ese punto de vista Habrá que sacarlas Y habrá que verlo Otra opción Por la cual Les digo Que en el banner De armas Si es que Les gustaría sacar La lanza de Val Primero Se esperen A ver Estos análisis Que muchos creadores De contenido Van a hacer Y que van a decir Sabes que Ya saqué la lanza Ya tengo obviamente La lanza free to play Ya probé entre las dos Y me quedo con tal Obviamente Que si Indudablemente No puedes ir por esta lanza Parece ser Que si no cabe La menor duda Que su mejor opción Va a ser la captura Tecache Que es como Se me quedó Catcher Creo que es Su nombre en inglés Para que lo tengas En mente De aquí en fuera La espada Que tenemos acá Es muy raro Que alguien la tenga Solo la hemos visto En un banner Que creo que fue En el banner Que no veíamos Este mandoble Que tenemos aquí Y es una buena opción Si no tienes La lápida de lobo Si tú ya tienes La lápida de lobo Es muy superior La lápida de lobo Si eres como yo Que no la tienes Esta arma Te puede venir Bien Para ciertos personajes Pero Si por ejemplo Ya tienes El arma El pase de batalla Digamos que Del 1 al 10 Y nada más Comparando a estas dos armas Solo a estas dos armas Dejando afuera La lápida de lobo Y todas las demás armas Digamos que Se quedaría En un 9.1 La Este La Este El mandoble Perdónenme Del pase de batalla Y como en un 9.5 Este mandoble Obviamente que Si ya metemos Muchas más armas Pues baja Obviamente Esta calificación Pero aún así Son décimas Que apenas Ibas a ver El cambio Eso sí Si querías llevar Como que Decir ¿Sabes qué? Es que llevo a dos personajes Con mandoble en mi equipo Y quería que Este tuviera Este mandoble Que es el de pase de batalla Y este otro Que no tengo La lápida de lobo Entonces ahí sí Te podría venir bien Y recuerden que Te puede salir Ya sea este mandoble Te puede salir Otra arma de 5 estrellas Que nos dirán El banner Ya el día de mañana O podría ser Que te salga este Para garantizar La lanza Así o sí Tendrías que sacar Dos veces Cualquier otra cosa De arma de 5 estrellas Podrían ser dos mandobles O podría ser Otra arma Y después ya sería Garantizada el arma Entonces es un poco Cuestionable esto Está el arco de sacrificio De hecho te lo ponen aquí Como primera opción El arco de sacrificio Es la mejor arma Para Dionita Si todavía te faltan Duples Para sacarle la R5 Te podría venir bien Aquí está Ahorita No me acuerdo bien El nombre Que tiene esta arma Pero esta arma Que están viendo aquí Es la mejor opción Muy superior A cuentos de Dodoco Y a otras opciones Que les pueden venir Le puede venir muy bien A su mona Si es que tienen a mona Este libro Les puede venir fenomenal Le puede venir bien A Janfei Le puede venir bien También a esta Klee Entonces Son armas Que están aquí En caso de la espada Digamos que Si tienes a Bennett Y no tienes Una mejor opción Es una buena opción Para Bennett Pero no es La mejor de todas Simplemente está Como en el top 10 De armas Y está por ahí Del 7 o el 8 Y la lanza Y esta mandoble de acá Son una verdadera Porquería Que no sirven para nada No sé si algún día Saquen armas Que realmente O personajes Que realmente saquen Un provecho A estas armas Que están acá Pero Posiblemente Muchos nos salga Varias veces Está buscando La lanza Yo si le voy a tirar A la lanza Porque Val ya la tengo asegurada Estoy a 40 tiros De sacarla Ahí tengo 70 tiros Para Val Y en caso de la lanza También le voy a tirar A Val Porque También ya estoy Como a 30 tiros De Si o si Sacar un arma Si me viene esta Le viene muy bien A mi A mi Eula Entonces sería Un muy buen aporte Metérsela Y como les digo Hacer un pequeño cambio De ahí que tengo La de la batalla Y si me sale la lanza Pues GG O sea lo mejor Que me podría pasar Ahorita la verdad Es que yo si tenía 100% seguro Que le quería tirar Constelaciones a Val Pero es que si se viene El rerón Que parece ser Que se va a venir Si me gustaría Sacar duples De esta Ganyu Sinceramente Es que Ganyu Es un gran personaje Y en mi caso Quiero duples De ella Porque valen Bastante Bastante la pena Entonces no se Que hacer No se Cuando es que les voy a subir Mi video De tirando por Val La verdad Es que prefiero Esperarme A los últimos días Que esté Val Y farmear A señora Porque recuerden Que solo podemos Farmearla una vez Por semana Entonces farmear A señora Cada semana Para que cuando Por fin saque a Val Entonces ahí si Subirla A 888 Con ustedes Y que lo vean Y demás Pero Mantengan la cabeza fría Piensen muy bien Lo que quieren hacer Vean si vale la pena Ustedes como ven Si le tiraran Al banner de armas Creen que le valga En este momento Tienen a Eula Si no tienen a Eula Creo que Val Podría ser una mala opción Ahorita para su equipo Este Pero no sabemos Que es lo que se viene En un futuro No tan lejano Estas dos Son un pedazo De bestias Creo que la única gente Que está diciendo Que alguna de estas dos Arruina el banner Es porque O una de dos O ya la tienen C6 Y entonces Más o menos Entiendo que arruinan El banner Porque pues ya la tienen C6 Y son egoístas Y no piensan En las demás personas Y dicen Guácala Porque ya la tengo C6 Pero de ahí en fuera Es buenísima O de plano No la saben jugar No saben que son Un par de monstruos Ellas dos Separadas o juntas Valen bastante la pena Y pues bueno Por eso también se los digo Son Muy muy rentables Vale la pena Gastarse libros en ella Vale la pena Llevarlas a las dos Al menos al 70 Subirle los talentos A las dos 1 6 6 O 1 8 8 Y si es que le sacan Duples en donde se le suben Esos dos talentos Entonces podrían tenerla 1 9 9 A cualquiera de las dos O 1 11 11 A cualquiera de las dos Completamente vale Mucho la pena Estos dos personajes Van a ver un gran cambio En sus alineaciones Sobre todo en abismos Y demás Y pues ahí está Piénsenlo Ustedes decidan Que es lo que les conviene Si no quieren tirar por ellas Adelante Su cuenta Ustedes jueguen Como ustedes quieran Pero en si es un gran banner La verdad es que yo Si le voy a tirar al final El día por mal Y espero disfrutarla Pero lo único que no sé Es las constelaciones No sé que voy a hacer Si ahora me voy a ir Por las constelaciones Que estaba tan seguro O me voy a esperar A Ganyu Si es que es Ganyu Si quiero constelaciones De Ganyu Sinceramente Entonces no sé que voy a hacer Pero bueno Esto lo estaré pensando En los próximos días Como siempre Muchas gracias Para ver este video Si te gustó Ya sabes que ese pequeño Like se agradece un montón En estos días También se vienen Dos nuevas islas Y estaré sacando Guías de materiales Que saldrán En esas islas Y obviamente La segunda parte De tres De los Electroculus De estas dos nuevas islas Para que Pues sigas ahí Consiguiendo gemillas Y demás Y que sigas subiendo Los árboles Y sigas consiguiendo Recompensas Estaré Toda esta semana Dándole muy duro A eso Para que por el Viernes O el domingo Le suba el video De los Electroculus Entonces Estén Ense Alertas En el canal Gracias nuevamente Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo En cualquier otro video Que tenga el canal De Genshin Impact O cualquier otra guía Que estén bien Y hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!